¿Qué es el Código Procesal Penal? La situación de hoy de toda la sociedad, que es la inseguridad. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿va a terminar esto con lo que la Presidenta definió como puerta giratoria? Se lo vamos a preguntar a la gente que tenemos invitada. Juez, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por el doctor. Bueno, ayer la Presidenta un poco atribuyó a los jueces y fiscales ser responsables de esa puerta giratoria que aparentemente a partir de esta reforma por lo menos quedaría sellada. Bueno, sí, cuando hablan de puerta giratoria tienen la costumbre de echarnos la culpa a nosotros. Cuando la solución, ustedes me lo han escuchado, sería que se pongan de acuerdo los tres poderes, que nos pusiéramos de acuerdo y halláramos una política criminal consensuada para sacar adelante esto. Creo que no tiene una gran experiencia en el tema, Marcelo va a coincidir conmigo, porque la creación de ese Código de Procedimientos Penal para la Nación es similar al que existe en Córdoba y similar al que venimos usando en la provincia del 98 nosotros. No es que sea bueno ni malo, como decimos, tiene cosas buenas y cosas malas. Depende cómo se implementen las cosas. Si no hay una política criminal que avale todo esto, Marcelo me lo puede discutir o decir, cuando se implementó esto en el 98, salió con force porque tenía que salir o salir, y los fiscales, salvo alguna honrosa excepción, no estaban preparados para esto. Es un cambio fundamental que es positivo, pasamos del sistema inquisidor a la oralidad, es muy bueno, pero atrás de todo esto tiene que haber una política de Estado, se lo comenté hoy al pasar, yo estoy leyendo un libro de Andrés Cisnero que habla de las políticas de Estado y cómo eso coayuda cuando el Estado, los integrantes del Estado, los poderes, en nuestro caso que tenemos bipartidismo, tripartidismo, se ponen de acuerdo en que nadie cambie lo que viene, sino a darle una continuidad a las cosas. Es decir, que con esto solo no alcanzaría. Claro, si no con esto solo no alcanza, si no hay una política que lo vamos a avalar con la parte económica que nosotros lo sufrimos, no se pusieron los medios adecuados, es más, todavía no los tienen los fiscales los medios adecuados para combatir a la delincuencia común, mucho menos para combatir a la delincuencia organizada, al narcotráfico y a lo que se le ocurra. Entonces, no es que esté mal el código, esté mal los fiscales, es que no está completada la cosa. Entonces, al no estar la cosa completa, no da resultado. Es lo que hemos visto a lo largo de los años. Si este plan no se integra con una serie de medidas que coayuden, no vamos a lograr la seguridad. No vamos a lograr la seguridad con un código, ni siquiera con la reforma del Código Penal, con tener las cárceles más llenas o menos llenas, con más pena o menos pena. Vamos a lograr la seguridad cuando el índice de reincidentes baje. En medio del 60% sea mucho menos. Para lograr eso, tiene que haber un tratamiento en las cárceles. Las cárceles como primera idea tendrían que empezar a ser como dice la Constitución, sanas y limpias. Y a partir de eso tiene que haber tratamiento psicológico, tiene que haber gabinetes de trabajo. Se le tiene que enseñar. El individuo tiene que salir, y en vez de salir y encontrarse como un leproso, es salir y encontrar que tenga trabajo, que tenga opción. Pero para eso hay que trabajar. Y todos tienen que estar de acuerdo y no irlo cambiando el gobierno que asume. En la práctica esto, ¿cómo funcionaría de aprobarse? En la práctica. Hay una persona delinquiendo, lo toman, lo toman la policía, y a partir de ahí, ¿cómo sigue? Es un reacomodamiento de roles y funciones. Coincido plenamente lo que decía el señor juez. ¿Cómo funciona la provincia de Buenos Aires? Los fiscales a cargo de la investigación penal preparatoria, es decir, aquellos que investigamos, que llevamos adelante la instrucción de las causas. Los jueces, en la primera instancia, controlando esa investigación, equidistante de las partes, no haciendo el doble trabajo que hacen hasta ahora en la Nación, y eventualmente resolviendo lo que pedimos los fiscales. ¿Por qué resolviendo lo que pedimos? Porque los fiscales no somos jueces. No se le quita poder a los jueces. Ese es un error. El juez mantiene su poder jurisdiccional, así debe ser. Los fiscales pedimos, requerimos, y los fiscales dicen que sí o que no. No, pensemos en el símbolo universal de la justicia, la balanza, los dos platillos. De un lado la fiscalía, representando a la comunidad agraviada por un delito, del otro lado el imputado con su defensor. En el centro, como fiel, los jueces resolviendo. Ahora, sumado a todo lo que dijo su señoría, yo doy una vuelta de tuerca más. Este sistema acusatorio no funciona, ni aquí, ni en Francia, ni en la China, sin un ministerio público independiente del poder político. Si los fiscales no son independientes del poder político, va a pasar, por ejemplo, lo que pasó con Campagnoli, o lo que casi pasa con Marihuana. Un fiscal que decide investigar, porque corresponde, porque es nuestra obligación, al poder político, viene un procurador y dice, señor, eso no se investiga. Para que sea rápido, ¿quién toma la decisión acá? ¿El fiscal o el juez? Si usted se queda o usted queda libre. No, es un juego de relojería. El fiscal pide, el fiscal requiere, el juez decide. Muchas veces nos dicen que no. O sea, no es que el juez está con nosotros y dándole la espalda a la defensa. El juez está en el medio. Por eso, en ese sentido es positivo estar más cerca de la comunidad. Ya los fiscales no tenemos la prohibición de emitir una opinión, como sí tienen los jueces. Vamos a tener que dar explicaciones, como la damos en Provincia de Buenos Aires. Digo, vamos a nivel nacional, ¿no? El fiscal va a estar dando constantes respuestas a la demanda de inseguridad. En este sentido es positivo. O sea, no todo es crítica. En este sentido es positivo. Ahora, sin una infraestructura es cambiar figuritas. Las leyes son palabras. Ahora, da la sensación que hay como un cambio en el discurso. Ultragarantista que de alguna manera estaba relacionado con el kirchnerismo. Ayer la Presidenta dijo cosas muy duras. Con la inmigración que delinque, con la reincidencia. Cambió el discurso. Cambió. Leí hoy, en menos de 3, 4 años, ha cambiado el discurso en forma de derecha-izquierda totalmente. Estaba muy sorprendido. Supongo que el más sorprendido ha sido el ala izquierda de ellos que deben estar a los altos y debe estar contento su ministro o secretario. Bueno, la verdad que la seguridad en el orden nacional no sé quién es el número uno. Bueno, es un poco el que Berni era de alguna manera. Pero un poco lo que decía el señor juez, la falta de una política criminal seria y duradera, es decir, vamos en ese pendulismo ideológico cabalgando a las otras encuestas de opinión. Como ustedes lo repiten todos los miércoles, la inseguridad es uno de los puntos de más exigencia de la comunidad, uno de los problemas que más nos atañe y que más nos preocupa. Entonces, el gobierno hoy se cabalga sobre esa necesidad del pueblo, esa preocupación, y sale con un discurso completamente diferente de hace 15 años atrás. Esto se puede llevar a la práctica. O sea, ahí tiene que pasar por el Congreso, ver qué ocurre después que se pueda llevar a la práctica. Supongamos que todos esos pasos siguen, ya lo vivimos. Si después no está la voluntad política de proveerle a los fiscales, además, bueno, yo pasé por alto el hecho de la independencia, porque la independencia la tienen que tener ellos, la tenemos que tener nosotros, porque en este juego que establece el señor fiscal, es cierto, él pide, el juez de garantías de la instancia, por eso nos pusieron el nombre de garantías, le puede decir que no, y él tiene el derecho a apelar y viene a nosotros, y nosotros lo revisamos y decimos, no, no, en este caso el señor fiscal tiene razón, baje y se ordena la detención o se ordena la libertad, lo que pidió. Entonces, yo que fui juez del sistema anterior inquisidor, no doy cuenta las ventajas de este. Yo antes tomaba la pelota en el primer momento, yo decidía a quién indagaba, a quién no indagaba, el juez anterior de provincia, a este le hago la preventiva, entonces después venía, y después dictaba yo mismo la sentencia, con el correr de los años, hasta yo mismo me di cuenta de lo peligroso que era eso. ¿Quién me iba a mí convencer? ¿Qué defensor me iba a convencer de otra teoría de lo que yo había vivido en el momento de la detención? Ahora, ¿a ustedes los inquieta el hecho que la Presidenta haya dicho que si ustedes no actúan según los plazos procesales que va a haber en la ley, pueden ser llevados a juicio político? Eso está ahora, siempre tenemos que actuar de acuerdo a los plazos. Eso lo marcó mucho. Sí, sí, lo marcan, pero eso es para la tribuna. Eso es marketing. Es puro marketing. Como la inseguridad. Clara, acabo de ver algo que lo puse en práctica, un juicio muy sonado que acaba de salir en este momento en San Isidro, tardó siete años en llegar a juicio oral por el código que lo permitió y porque el abogado defensor usó todos los argumentos en todo su derecho. Y salieron absueltos y la resolución salió, para ser la sencilla, porque una gran duda, ninguno de los testigos se acordaba nada. Nos juntamos los tres camaristas que habíamos decidido elevar esa causa a juicio hacia siete años y nos hablábamos. ¿Vos te acordás cómo fue? Vos nos dijiste, nosotros que somos especialistas en el tema, no nos acordábamos bien cómo era el hecho. ¿Cómo se iban a acordar testigos menores de una cosa que le ocurrió muy grave hace siete años? Y ahí se demoró, los plazos no se compran, eso lo digo como ejemplo, no se cumplieron y no tuvimos ningún inconveniente, ni los camaristas, ni el juez, ni el tribunal oral, porque fue lo que el código le permitió hacer a la defensa. Dos o tres cositas prácticas para que todos podamos entender. Primero, cuando tocábamos acá el tema de los extranjeros que delinquen, que decíamos, ¿por qué no los mandan a su lugar de origen? Ustedes me han dicho más de una oportunidad, la ley está, solo hay que aplicar. Bueno, ¿en qué cambia ahora esto? Si van a tener que hacer lo mismo que podían haber hecho ahora. Yo le contesté a usted otra cosa, no solo la ley está, sino que a mí me gustaría más que controlen más cómo funciona migraciones la frontera. Antes de que entren, exacto. Antes de que entren, ¿por qué me van a decir a mí que lo tomen? O sea, que ellos también están en la tribuna, porque ya existen. En toda presentación legislativa hay frases rimbombantes, hay toda una parafernalia de presentación. Lo importante es lo que usted decía, qué se va a discutir en el Congreso, que se discuta, que no se aprueba el libro cerrado, que se escuche en las opiniones contrarias, que se escuche a los juristas, que se escuche a los operadores, por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo en los de Córdoba, que ya estamos trabajando con este código hace muchos años, y toda ley es perfectible. Ahora, reitero una vez más, las leyes son palabras, son oraciones, son proposiciones, sin una estructura, sin un fundamento que le dé, justamente en Chile, les hago un simple ejemplo, que rige un código similar a este, qué hicieron los chilenos, que son más inteligentes que nosotros, evidentemente. Antes de ponerlo en funcionamiento, capacitaron a la Policía de Seguridad, a los carabineros, capacitaron a los policías de investigaciones, capacitaron a los futuros fiscales, a los postulantes, y después lo pusieron en funcionamiento. Y ustedes se acuerdan, como dije yo que empezó en el 98, con Forcep, había que sacarlo y sacarlo, porque era la orden, y vuelvo a decir, no porque esté el señor fiscal adelante, salvo contadas excepciones, hubo que llenar cientos y cientos de fiscales, de abogados que tuvieran tres años de antigüedad, estuvieran dentro de tribunales, que se encontraban de golpe con una actitud, una actividad que no la podían desenvolver. Como también ahora se van a encontrar con el tema de la oralidad. No todos los abogados están preparados para un oral, ¿no? O sea, voy a ver... ¿Usted me habla del juicio oral? Sí. No, no, los abogados no. Los tribunales no están preparados Tampoco están preparados. No tenemos dónde hacerlo. Están hablando de que quieren empezar a fin de año, y nos miramos diciendo, ¿cómo vamos a hacer si no tenemos ni sala de audiencia? Pero nadie lo dice. Sigue habiendo un discurso para la tribuna, y si usted me permite, es como ese discurso para la tribuna, se pierden, en todos lados pierden expedientes. No es así. No es así. En el Poder Judicial yo le puedo contestar al Ministro, se pueden extraviar porque se traspapelan y los encontramos. ¿Sabe qué expediente se cuida? ¿Cuál? Si ustedes se acuerdan de ese que se dice reservado, el que se quieren sustraer, el que quieren hacer desaparecer. Justamente. Entonces, ese expediente nosotros lo tenemos bajo llave. Y esto de que se pierde ahora con todo lo que se toma por computación... Imposible pensar eso. La verdad, me parece que nos están cargando. La verdad es una vergüenza. Quería preguntarles, ¿esta reforma va a servir para mejor control del narcotráfico? Porque está... No creo. ¿No? La verdad que no. Para controlar el narcotráfico tendríamos que avanzar tanto en la tecnología, en la preparación, en lo que decía el doctor Romero, preparar a los fiscales. ¿Ustedes saben lo que es luchar contra el narcotráfico con las técnicas que ellos tienen? Ellos nos están escuchando, están grabando nuestro programa, pueden grabar al fiscal que está actuando, haciendo la investigación, sentaditos, en donde se les ocurra... Ahora los ponen en Nordelta porque queda mejor, pero están por todos lados y manejan todo. ¿Están en Nordelta? Hay muchos en Nordelta. Yo la verdad que si fuera juez federal y supiera dónde está, lo voy a buscar. ¿Están donde hay dinero? Ahora, si los acusan porque están ahí o no están ahí, yo creo que están en todos lados. porque en el norte... Ni hablar, frente al delito organizado estamos kilómetros atrás de ellos. Años luz. ¿Se acuerdan? Atrás de ellos, sí. Cuando yo dije, mientras nosotros luchamos por tener un fax o ahora un internet con la línea, ellos andan con el GPS por el mundo y nos llevan a... ¿Ustedes no vieron que le toman la línea a la policía y la policía no puede tomarlo con los que ellos están hablando? No, porque yo... Después vamos a tener un bloque muy importante que yo le recomiendo a toda la gente, a los padres que nos están viendo que lo vean porque vamos a tener al jefe de toxicología del hospital Fernández porque el tema de la droga, el descontrol de la droga ha entrado en los colegios, se vende droga en los colegios. Venimos de ver lo que ha pasado en un colegio de Avellaneda que parecía una zona liberada donde ahí después nos enteramos que entra alcohol, entra droga. Bueno, vamos a escuchar después... ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a escuchar al experto pero sin embargo el tema del narcotráfico y del consumo masivo de estos pacientes muchos gobernantes y funcionales lo han tomado a la ligera. Hasta han hecho... Se han tomado el atrevimiento a hacer bromas con esto y decir esto no tiene ninguna incidencia. Cuando la droga está presente, lo dijimos varias veces, en el 97% de los hitos violentos. ¿En el 97%? Sin ninguna duda. O se delinque estando drogado o se delinque para conseguir droga. Y ha cambiado al delincuente, lo hemos hablado muchas veces. El delincuente actual no tenemos ningún parámetro para decirle a la gente de qué forma, en qué forma actuar para prevenir algún... Antiguamente usted sabía cómo era el delincuente. Hoy no sabe cómo va a reaccionar. Mejor, siempre doy el ejemplo, van a robar a un lugar donde se expende enapte cuando el pobre tipo que está en el playero hace así para darle la billetera, el dinero, le pegaron un tiro en el pecho. Porque es un movimiento. La semana pasada un jovencito de 17 años mató a su propia madre a puñaladas porque no lo dejaba drogar. O sea que si esto es para tomada ligera y ya vamos a escuchar al experto, realmente ahí demuestra lo lejos que estamos y lo equivocado. Y ahora lo que hay es una especie de coqueteo que sí, que no, de despenalizar todas las drogas. ¿Ustedes? De acuerdo a la experiencia suya. Y si partimos de la frase ¿Quién no tiene una plantita de marihuana en el balcón? Vamos a olvidar. Se pusieron a cargo de sedronar a un sacerdote que aprendió a decir malas palabras. Nada más. Es un hombre que sabe decir malas palabras. Yo lo escuché el primer día y dijo dos o tres insultos que se nota que en el seminario no se lo dejaban decir y se aprovechó. Cuando ahí tiene que estar un experto como el que vamos a escuchar ahora o de una formación similar. Nada más y nada menos que en la Secretaría contra las Adicciones. No es un kiosco, no es una oficina de turismo, es la Secretaría contra las Adicciones y nos propone eso que podemos esperar al resto. Está tomado muy a la ligera el tema de la droga, muy a la ligera. Por suerte, por suerte los chicos que tienen padres conscientes tienen algún control. Hay otros chicos que no tienen esa suerte y llegan a hechos aberrantes como este de matar a la madre. Matar a la madre es lo máximo. Madres que los nos traen o se los llevan a los fiscales, por favor, métanmelo adentro porque me lo van a matar o va a matar. Yo no lo puedo mostrar todas las semanas. Eso es todas las semanas. Todas las semanas. Entre el dictado o madre el doctor que dice yo le doy la droga en casa para que no se vaya y no lo roben y no lo maten. ¿Por qué? Porque después vamos a charlar con el doctor. Ningún hospital hoy en la Argentina atiende un drogadicto. O sea que si vos tenés un drogadicto en casa y no tenés poder adquisitivo y no lo podés internar, estás perdido. ¿Me equivoco? No. Y justamente para ratificar, cuando hablamos de las burbujas ideológicas y pensamos en Noruega, en Suecia, donde la droga se vende en las plazas, que no sé si es verdad. Dicen que sí los que conocen. Pero hay un sistema de salud que toma ese adicto. Pero en Dinamarca, yo le doy como dato, están volviendo, se han dado cuenta. Están volviendo en Dinamarca. Holanda está volviendo en forma desesperada. Pero más allá de esos países estamos en el río de la Plata, ancho, sucio y contaminado. Entonces vamos a legislar y vamos a aplicar las políticas para los que estamos nosotros, no para Dinamarca. Dinamarca, bueno, que aplica en sus teorías y sus posturas, no nosotros. Justamente, no tenemos un sistema de salud que pueda sostener al adicto en forma absolutamente libre. O sea, es disparatado por un encendido. ¿No se abandona de persona eso por parte del Estado? Si yo tengo, tenés un hijo drogadicto, se me muere, te lo llevo al hospital y vos me decís no lo puedo atender. ¿Y dónde lo llevo? No sé, problema suyo. ¿No me lo están abandonando? Puede ser, sí. Lo que ocurre es que el Estado se va a cubrir, supongo yo, diciendo que hay algunos lugares particulares que lo tiene que dar. Pero no tengo plata. Pero, claro, le va a contestar eso. Sí, es incumplimiento por lo menos de sus obligaciones. para cerrar, el tema que incorpora también, que mencionó ayer la Presidenta de la Nación, a los extranjeros que delinquen, que los encuentran delinquiendo, mandarlos a sus países, ¿cree que puede funcionar? Hay que analizarlo. Acá ha dejado entrar. Usted creo que fue el que dijo que en la Argentina es más fácil conseguir la carta de ciudadanía que el carné de conducir. Que el carné de conducir. Es más fácil entrar que en una cancha de fútbol. Esto es facilísimo. Hay que analizar si van a ser condenados, no solamente expulsados, porque sería muy sencillo cometer un delito y que me expulsen. Contrato a un uruguayo para matar y lo mandan a Montevideo de vuelta. Yo quiero pensar que fue solamente la presentación del proyecto y bueno, esto como datos gancho, ¿no? Para el marketing. Además no podemos permitir que digan que entra un extranjero que comete un delito y como bien dice el señor fiscal, lo deportamos, lo devolvamos, porque a más de uno le van a indilgar un delito y no está. No podemos sin la autoridad de un juez que lo condene decir lo mandamos de vuelta porque después vamos a traspasar eso al ciudadano común. Bueno, a este lo encontramos delinquiendo, entonces listo, mientras esperamos la sentencia lo mandamos a la cárcel. Ahora, todo es encuesta de opinión, ¿por qué? Porque la gente dice a los extranjeros hay que echarlos. Todo es encuesta de opinión, todo es sondeo de imagen y de ahí salen las frases. Tanto el señor juez como usted fiscal, los dos dijeron marketing, o sea que la inseguridad es marketing. Gracias. ¿Tiene razón la presidenta? No, no, son marketing las frases. Las frases. Ahora cambiaron. Ahora cambiaron. a ver si es marketing. Marketing son las frases que pegan bien, pegan bien y son vacías, no tienen nada, no tienen... Como decir esto, esto decir a alguien, la verdad, al frente, al extranjero que entre y delinque, lo mandamos de vuelta. ¿Qué autoridad tenemos para decir que entró, delinque, lo mandamos de vuelta? ¿Cómo sabemos que eso es así sin alguien que lo juzgue? En resumen, bienvenido a la reforma, son palabras, vamos a ver los hechos. Vamos a ver los hechos y fundamentalmente un ministerio público independiente, absolutamente, desde el procurador o la procuradora hasta el último fiscal. A los dos, muchísimas gracias. No se pierda el próximo bloque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!